Y en el campamento de la máquina, quien recientemente cumplió 85 años, esto acontecía. Ojalá, me mandó a llamar, aquí estoy yo. Mira Cipote, te voy a decir algo importante, debido a los contactos que nosotros tenemos, te hemos conseguido un gran equipo. Están interesados en vos, así que agarrate, y te preparando a hacer maletas. Bueno, ¿y cuál equipo después? Nada menos, y nada más, papá, que para el Barcelona. ¡Uy! Pero mira, ve, se me fue este Cipote, hombre, no me dejó terminar, ¿qué se hizo? Ya se fue, hombre. Pucha, ya era tiempo que se fijaran en mí, hasta muchos me han tardado esto. Esta oportunidad no la pierdan, en el primer vuelo me voy. Aquí están mis papeles, mire, voy para el Barça. Púrrele, púrrele, púrrele. Te falta un requisito aquí, pase a la siguiente sala, por favor. ¡Ah, papayito! Como que no está vacunado, ¿verdad? Vení para acá, aquí te va la primera, mira. ¡Toma! ¿Y esta por qué, usted? Pues es para la fiebre amarilla. Y aquí te va la segunda, ¡toma! ¿Y esta otra? Esta es para la fiebre azul. Y aquí te va la tercera, ¡toma! Esta es para la lipe porcina. Y aquí te va la cuarta. ¿Y esta por qué, usted? No sé, pero por cualquier cosa y te va. Puchica, mal. Vale más que ya pasé a pesadillas, pero como voy para el Barça no importa. Señores pasajeros, por su seguridad, le recomendamos abrocharse bien los cinturones. Pucha, ya es el cajón que está ahí, enveque. ¿Qué onda con esto aquí, o? ¡Uy! Está abriendo ese cajón. Bueno, y está papado. Vic, que no te pasó nada. Dejé llorar, no exagerés. Uy, enveque, vale más que me vacunaron. Ey, pero si sos vos, Luis Suárez, ¿para dónde vas? Es que yo voy para el Barça, ¿eh? ¡Uy, de veras vos! ¿Yo también voy para allá? Sí, hombre, vamos a hacer aleros allá. Pasajeros con destino a Ecuador, por favor, abandonad la nave. ¡Ay, ay, ay! Ey, pero qué pasó? Pucha, me tiraron del avión esto. Ahorita mismo voy a llamar alico. Sí, hombre, gipote. Pero es que no me dejaste terminar vos, hombre. Es el Barcelona, pero el Ecuador. Caballero, bienvenido a Ecuador. Por favor, solamente que para ingresar, necesito ponerle esto, mire. ¡No! ¡Araba! ¡Oh! ¡Araba! ¡Araba! ¡Araba!